¡Ahora sí, maestro! ¡Fuente, mesa! ¿Qué dices? ¡El suelo de esta panera! ¡Diablo, diablos! ¡Cuidado por el escapulario! ¡Es el escapulario! ¡Es el discido de uno grande! ¡Aquí está el abondis! ¡El zapatero cajón! ¡Ahí está el diablo, diablos! ¡Ahí está el diablo, diablos! ¡Quidado por el escapulario! ¡Sí, maestro! ¡Ahí está el diablo, diablos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el campeón cojono! ¡Estamos en el pueblo! ¡Y el riesgo! ¡Ya está lo que pasa! ¡Se de la Montalcesa! ¡Estamos en el pueblo cojono! ¡Alegria y escapulano! ¡Eso es lo que ha dicho! ¡Eso es todo cabrón! ¡Chindo! ¡Chindo de! ¡Chindo de! ¡Pirón Guñuela! ¡Pirón Pedro! ¡No lo grande! ¡Ay está el grande! ¡Está el rey de San Pedro! ¡Ahí están los al rechercheo! ¡Ahí están el padre del jalequeco! ¡Unava Pedro! ¡Unava Pedro! ¡Uh uh! ¡Pel! ¡Pelro! ¡Pelro, Jalecí! ¡Pelro! ¡Qué tracheco! ¡Camparantes! ¡Pueden botar al respecto del jaleque! ¡Eso tante es bueno! ¡Ah,'stalo! ¡Ah, salón! Cajono ya le encontró, ya le encontró el estilo, ya le encontró el estilo, ya le encontró la medida. Va a formar como si crees de la banda filarmónica de San Mateo Cajono. Son nada de capoteo que hace el grande de San Pablo y Galiza. Ahí están los grandes del Janteo, el escapulario de San Isidro Llano Grande, el de Campeo. Los grandes de San Mateo Cajono, los grandes de Vidal Buñalada, los grandes de San Pablo y Galiza. Haciéndose presente con el escapulario de San Isidro Llano Grande. O lo fuera de San Isidro Llano Grande, el de San Isidro Llano Grande. El seriéndose que un hombre que no le ha cogido escapulario de grande. Es el mando del escapulario de grande del Chile. Es el de San Isidro Llano Grande. Ahí está el chamaco. ¿De dónde será? Él es del Mernal Buñalada del Chamaco. Ahí está el Chaparro, el Chaparrito. Bueno 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 Se me atiende el sonido Bonito, bonita Asturiana En este atarde que estamos viviendo Que estamos viviendo El grande de la vida ¡Eso es todo el load! ¡Eso es todo el load! Ahí estamos con esos brazos del Jaliteo Bonito Gendarro El Escapurario Es Jalitito y el avance ¡Jalitito y el avance! ¡Jalito y el avance! ¡Jalito y el avance! ¡Jalito y el avance! ¡Este gran jilente! ¡Este gran jilente! ¡Este paja! ¡Este está resistiendo! ¡Ya que entre los carotales! ¡No hombre! ¡Este piche se las sabe de todas! ¡Este piche se las sabe de todas! ¡Este es amaldiño! ¡Este piche se las sabe de todas! ¡A alguien te lo dijo! ¡Este piche no lo dice! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡No te lo vayas! ¡Esta es la encabezada! ¡El Escapurario! ¡Voy a seriado! ¡Ey, ey, ey! ¡No lo, no lo! ¡No lo lance! ¡Déjalo! ¡No que él es que! ¡Vamos a pedirle a Diana para descartes! ¡Vamos a pedirle a Diana para descartes! ¡Sí que hay un mejor espectacular! ¡Ey! ¡Está mal! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! Comandas, 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 comandas. ¡Ya, ya, ya se luchó! ¡Ey! ¡Eres uno de los mejores! ¡Ey, ey, ey! ¡Loco! ¡Echa el hueco! 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 El reto del peor es capturarlo.